Este capítulo de Lugares que Hablan será algo diferente. Decidimos recorrer un tramo de la Ruta 5 Sur para detenernos en sus picadas y también en pueblos cuyos nombres siempre me han llamado la atención. Nos vamos señores a la picada del Colo-Colo. ¡Atención chilenos de corazón! ¡CHI! Nos dieron el dato que en esta picada que está pasado el peaje de Angostura se comen los mejores huevos revueltos de la ruta. No podemos comenzar nuestro viaje sin un buen desayuno. Siempre han dicho que las picadas de camioneros son tremendas de buenas, son contundentes. Cuando comerse el sándwich y que te chorree la palta, yo no sé si aquí al Colo-Colo venimos a comer un sanguchito o nos vamos a comer algún platito caliente. Y está lleno de camiones, por lo que instruimos que esta es una picada de los camioneros. Mira este, agrupación de camioneras. ¿Lo debe conducir una mujer? Esto me imagino. Esta picada funciona hace 34 años y es atendida por su dueña Mireia y su hija Giovanna, quienes adaptaron la casa para atender a los cientos de camioneros que llegan a comer al Colo-Colo, nombre que bautizaron por el fanatismo y pasión a este equipo de fútbol. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¡Ajá! De chica, pero usted es muy grande. ¡Pero el corazón es grande! Hola, ¿cómo estás? Bien. No me digas que tú eres la dueña del camión que está allá, que dice asociación de camioneras y todo lo demás. Sí. Buenísimo, una mujer al volante. Sí, vos. Ella es la que está deliciosa por las pailas. ¿La paila de huevos es lo mejor acá? Sí. Ustedes quieren bailar con jamón, con queso, con longaniza, sola, frita, revuelta. ¿Cuándo lo comentó? ¿Lo entendió? Sí, lo entendí todo. Con jamón, ya. Unos huevitos con jamón. Ya. Son de campo estos huevos, ¿no? No, coño, ¿a dónde ha visto que el campo pone? El camón tiene toda la razón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es machista el camionero? No. ¿No? ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, tener una colega camionera? Tuve, no. ¿Sí? Sí, lo he visto en ruta. Las pegas de fuerza, cuando hay que levantar cosas. ¿No lo miran raro ustedes en una mujer? Sí, porque hay cosas pesadas. Igual se las pueden también. ¡Ah, muy bien! Están acostumbrados. Están acostumbrados. Hay una cosa. Nosotros, las mujeres, tenemos más habilidad que ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, toma! El director, el que está ahí en la cámara, que es chuncho, dice que usted compra a los árbitros dándole comida. ¡Ah, porque está picado o porque está acá en el Colo-Colo! ¡Ja, ja, ja! ¿Es que sabe una cosa? Ah. El joven que está ahí con esa lucecita. ¿Sí? Que está hablando algo que no debe. Sí, muy bien. Que aprenda que una Colo-Colina puede alimentar a un chuncho que está demasiado flaco. Y abandonado y dejado a la mano de Dios. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te hizo pedre! Oiga, oiga. Yo sí, sí. Ya que estamos los tres Colo-Colinos acá, los invito entonces. ¡Atención, Colo-Colinos de corazón! ¡Chin! 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 ¡L, E, L! ¡Chin, chin, chin! ¡La, L, L. ¡Colo, Colo, R, Chimbé! ¡Ja, ja, ja! ¡La orla que va el chuncho! ¡Ja, ja, ja! Después de una rica paila de huevos y pan amasado Estamos listos para seguir nuestra ruta Susi por su parte también debe seguir rumbo al sur Vamos ¿Para dónde vas ahora? Bueno, hacia el sur vamos sin destino La verdad que yo lo que quiero conocer es Coupeo Ese va a ser nuestro destino final Pero me interesa mucho ir visitando las distintas picadas de los camioneros Porque son tan re buenas y contundentes como esta Bueno, si quieres yo te puedo acompañar y te puedo llevar en el camión ¿Contigo? Sí, ahí está ¿Ya? Afortunadamente Susi debe estar en su destino dentro de cuatro días más Por lo que tiene tiempo para acompañarnos en esta aventura Las damas primero Ah, esta dama es chora, no deja que le den ni la mano para subirla No, 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 no Que viendo tu camión te ha personalizado ¿Por qué te gusta el ratón Mickey? Sí, a mí me gusta el ratón Mickey ¿Sí? Sí, ahora el jefe lo pintó y lo personalizó con el Mickey Permiso Sí, adelante Ah, pero esto es una casa rodante No, te pasaste Vengan a ver esto ¿Qué tal? Con cama, con el ratón Mickey Con tu ratón Mickey acompañándote Ahí está la foto de tu hijo Sí, mi hija Él es el Joel Ella es la Margot, mi niña El Mayron Y este loquillo que hace mueca es el Luis Marcelo ¿El más chiquitito cuánto tiene? Sí, 11 años Ya, pues vamos conversando en la ruta entonces ¿Sí? Ya, yo me como de acá Este es mi otro hijo, ¿ok? Este es mi otro hijo, tú te puedes hacer cargo de él ¿Y este cómo se llama? Se llama Mickey ¿Sí? Ratón Ratón ¿Cómo lo vamos a usar? O pongámosle ese pelio Ya, Susi, nos fuimos Nos fuimos Mujer al volante Sí, peligro constante Estoy para adentro, no puedo entender cómo manejáis esta máquina ¿Cuánto pesará? ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, son 20 metros casi ya de camión con la rampa Este camión es para 25.000 kilos ¿Este camión es tuyo o de una empresa? No, este es de una empresa El transporte fuerte que ya llevo hace 5 años acá ya Pero te preguntaba por los hombres, ¿son prejuiciosos cuando te ven a ti al volante? Sí, sí Te tiran tallas, son medio pesaditos a veces Hay de todo, pero mira, es como la parte menos de la gente que es más machista Te miran como con indiferencia que tú manejas un camión Bueno, dicen, no, tú todavía estás en pañales para manejar camiones Pero todos empezamos de abajo ¿Tú te la podís con todo hoy día? Sí, sí ¿Han sido fuertes los costos de trabajar en un camión y de haber sido una mujer independiente? Sí, pues sí ¿Cuáles son esos costos? Mira, el costo que te rompe el alma es perderte la infancia de tus hijos Estaba viendo acá los lugares Ya Que hay en esta ruta Ya Y me llama la atención uno que se llama Sal Si Puedes Ah, sí, eso está ahí cerca de Rengo Yo te puedo acompañar si quieres ¿En serio? Sí, te acompaño Sí, te acompaño Gracias, que esté bien Cerca del kilómetro 113 nos desviamos por un camino rural para llegar a nuestra primera parada La localidad de Sal Si Puedes En este lugar pretendemos con Susi descubrir el porqué de este peculiar nombre Siempre pasaba por la ruta y leía en los mapas Sal Si Puedes, Sal Si Puedes Hasta que vinimos a Sal Si Puedes Qué rico, los felicito y les doy la bienvenida Oiga, ¿y usted nací y criada acá? Sí Hace 57 años 57 años Sí, no es por decirle la edad, pero es típico eso de decir No me avergüenzo decir que tengo 57 años No, para nada Soy Sal Si Puedes de corazón 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 Así se dice Así se dice Conversando con Filomena empezamos a entender la razón del nombre Sal Si Puedes Antiguamente este poblado, que está cruzado por el río Claro Quedaba aislado debido a las crecidas del invierno Por eso, la gente no podía salir de aquí Eso dio origen al nombre Algo que ahora no ocurre porque tiene un camino que los conecta con la carretera Sin embargo, los salsi puedinos sí se sienten aislados del pueblo de Mayoa Donde están los servicios básicos de la comuna Esto porque esta pasarela es la única que los conecta y es solo peatonal Ya, señora Filomena, aquí estamos en el puente En la pasarela Sal Si Puedes Pasarela Sal Si Puedes Aquí se equivocaron, ¿no? Porque es junto Sal Si Puedes Ahí está, separado ¿Y lo pusieron separado? Separado Sal Si Puedes ¿Y qué creen que se construya acá? ¿Un puente donde puedan pasar los autos? Los vehículos Los camiones Principalmente los vehículos de emergencia ¿Qué es lo que más le gusta de Sal Si Puedes? Todo Todo ¿Se iría a vivir a otro lado? No No Tengo muchas posibilidades de salir, de irme donde mi familiar Pero en mi rancho, mi casa, ahí estoy feliz ¿Le emociona hablar de Sal Si Puedes? Sí ¿Por qué? Porque es un pueblito que su gente es tan especial y tan cariñosa No miramos de donde viene la persona La hacemos pasar sin ninguna desconfianza Si estuviera en otro lado, por ejemplo No es por mirar en menos Santiago o otros alrededores Pero hay que vivir en rejado Entonces eso da cosas O sea, nadie la saca de Sal Si Puedes Cuando Dios me lleve a Caracole, como se dice Cuando llegó el momento de irnos de Sal Si Puedes Nos dimos cuenta que por lo estrecho del camino Y el gran tamaño del camión de Susi No podíamos dar la vuelta ahí para regresar a la carretera Por eso seguimos en la dirección que estábamos En la búsqueda de un espacio para girar El problema es que el camino se iba haciendo cada vez más angosto Y no había como dar la vuelta en uno ¿Hoy es tan rangosta la calle? Sí Vamos a seguir un poco más adentro A ver si buscamos un retorno Donde podamos dar la vuelta Hoy me estoy entrando a preocupar Te lo juro que no veo nada ¿Por qué no sé? No estoy entrando ni para atrás ¿Y aquí se puede o no? No, no, no No puede dar la vuelta No, y aquí hay un puente ¿Sí? Fin de pavimento Fin de pavimento ¿Qué haces? Esperemos un segundo, vengo al tiro Oiga, parece ironí esto, pero estamos en Sal Si Puedes Y no hay salida 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 No, pero ahí la culpa puede dar la vuelta Yo creo que vamos a tener que llegar ahí a la esquina ¿Ya? Meter la rueda amplia hacia allá Y darle la vuelta hacia allá ¿Ya, pues? Ya Que Dios nos pide confesar Sí, sí Dame No hay salida No me da ¡No te da! ¿Ya? Que no vaya a pasar nada, que no vaya a pasar nada. Y quiero decirle que está todo el equipo de producción tratando de ayudarla porque... ...porque igual es responsabilidad nuestra que haya llegado tan gentilmente hasta este lugar. Ahora de que se maneja, se maneja. ¡Uy, cómo pasó! ¿Viste cómo pasó? ¡Dios santo! ¡Uy, es que se las mandó! ¿Es que viste cómo rozó esta madera acá? No, es que no puedo creerlo. Solo te puedo aplaudir. Nada más, pues. Tremendo aplauso, mujer. Dios mío, Susy. Menos mal que pudimos salir. No me queda nada más que admirarte por lo que hiciste. Te lo juro que no fue nuestra intención. Nos metimos sin saber lo que hay que manobrar para poder... Bueno, menos mal que ya estamos puestos para la salida y ya estamos a otro lado. ¿Vamos a salir si puedes? Vamos a salir si puedes. Pero ahora sí que salimos, vamos. ¿Pensaste que íbamos a salir? No. No, pensé que no íbamos a poder salir. ¿Y qué haces en un caso así, si uno no puede salir? Tiene que empezar a marcha atrás hasta que encuentres como una salida. ¿Te encomendáis a alguien, Susy? Siempre le pido a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí, siempre le pido a mi mamá que me ayude a salir de los problemas. Te escucho, menos mal. Sí. Retomamos nuestro viaje hacia el sur. Y durante el trayecto Susy me relata de dónde surge su pasión por los camiones. Tú me contabas cuando, chica, salías a la carretera a mirar los camiones, que vivías a la orilla de la carretera. Sí, yo vivía ahí en Ijuela, a la orilla de la carretera, y yo me sentía tan conforme con ver un camión que salía, no sé, 11 de la noche, 10 de la noche, y iban como uno detrás del otro, y yo decía, oh, qué bacán. Qué bacán ver los camiones que van viajando con su destino, que pueden dormir en el camión. Yo encontraba tan fabuloso dormir en un camión. Obvio. Sí, con su cama, y yo ahora, ya que lo estoy viviendo, ya es como un sueño cumplido. Miren este librito que se llama Picadas de carretera. Salen algunas picadas. A ver, yo te voy a nombrar algunas para ver si las hay probado. Ya. ¿Juan y medio? Sí. ¿Qué tal ahí? Bueno, bueno. ¿La carretera? No, no sé. ¿La chepita? Esa sí, es muy, muy nombrada. ¿Ya más de alguna probaremos? Sí. ¡Oh, voy a llegar rodando! Son cerca de las 7 de la tarde, tenemos hambre, y con Susy decidimos pasar por donde la chepita, que como decíamos, es una de las picadas más visitadas por los camioneros. Esta es la última parada por el día de hoy. Dicen que aquí las cazuelas son muy famosas y también el ave palta. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y a usted? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oiga, me recomendaron tanto este lugar. Sí, bueno. Aquí. Bienvenido. Todos me dijeron que viniera aquí al restaurant de la chepita. Bienvenido. ¿Qué es lo mejor que tienen acá? Ah, todo. Todo. Todas las comidas. A ver, vamos a conocer. A ver. Permiso, provecho. Oh, se pasó. ¿Cuál es la especialidad acá de la chepita? A lo mejor las cazuelas. Las cazuelas. Las cazuelas. Sí, son contundentes, son componedoras para seguir el viaje en la carretera. Sí, para seguir el viaje. ¡Ah, pero te pasa! A ver, le quiero preparar una muestra. Una pequeña muestra. Una pequeña muestra. A ver. Cocimiento. 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 Tiene chorito, almeja. Y todo tipo de carne. Perfecto. Cazuela. Cazuela. Cazuela te las mandaste. ¿Cómo se llama usted? Mercedes. Mercedes. Perfecto. ¿Y la chepita? ¿Quién es la chepita? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Ah, ella es la que partió con el negocio. Ella es la que partió con el negocio. Sí. ¿Hace cuántos años, más o menos? Hace como... ¡Ah! Muchos años. Sí. Muchos años que partió mi mamá. Pero los mismos camioneros le dijeron que vendiera... que vendiera... que les vendiera pan. Entonces mi mamá empezó a venderle huevos duros, pan amasado solito. Ya. Y después de repente se le ocurrió moler pechuga y hacerles con... en sándwich de pechuga con mayonesa. Ave mayo. Claro. Chepita partió en 1965 con un pequeño puesto de frutas al costado de la carretera. Luego se amplió a la venta de sándwich y hace siete años, después de toda una vida, logró concretar su sueño y tener este restaurante con capacidad para 80 personas. ¡Permiso! Esto es lo que más me gusta a mí, venir a la cocina. ¡Dios mío! Que si por eso no puedo bajar nunca peso, oiga. ¿Cómo está? Hola, tanto gusto. Tiene prietas, tiene tallarines, tiene... ¡Oh! No puedo creer. No puedo creer. Esto es lo que me gusta a mí, pues en la cocina. Ahí nomás, si es para cucharías nomás aquí. Es que he venido todo el camino comiendo. Todo el camino comiendo. Y la chepita, tu madre. Libra la viejita. Libra la viejita. Pero cualquiera de los camioneros, la mayoría la conocen los más viejitas. ¿Tu mamá murió? Sí. ¿Hace cuántos años? ¿Seis? Seis. Se extraña. Era única ella. Era única la viejita. Ella estuvo enfermita al final, pero igual la traíamos. La traíamos en silla de ruedas al final para que viniera ella a ver su... su cosa. Y venía. Sí. Y se sentía orgullosa de lo que había logrado. Sí, orgullosa y preciosa. Y ella siempre dijo que nunca dejáramos de atender a los camioneros. Y me decías tú que está en los tazones la foto de tu mamá. Sí. ¿En serio podemos verla? Ah, sí. Sí, a ver. Aquí está doña chepita. Ahí está la chepita. Mire. Ahí está. Ahí está. Mi madre. Ella era linda cuando estaba enfermita. ¿La extraña? Sí. Pues como la voy a extrañar. Siempre dice cuando pierde a los seres queridos, quiere tenerlo para abrazarlo. Pero heredaron lo más lindo. El talento que ella tenía en las manos. El trabajo. Tantas cosas bonitas. Yo hacía empanadas. Y todavía dicen las personas que no han comido nunca empanadas lo que yo hacía. Yo educé a mi hijo con las empanadas también. ¿Y su mamá los educó a todos ustedes con el trabajo de la cocina? Sí. Una maravilla. Una maravilla, sí. Vamos a probar entonces las cositas ricas. Sí. Ya. Ay, el pan está calentito además. ¿Este pan amasado lo hacen ustedes acá? Sí. Buena. Con baranda. Pedazo de cazuela. ¿Estufado? Estufado para la señorita. Ahí tiene. Ahí. Y ahí están poniendo. Mira, mira por favor el pavito con tallarines que es para nuestra periodista, para la Mariela. Está suavecita. Día uno. Ya hemos subido dos kilos trescientos. Estas recetas finalmente son de la misma chiquita. Sí. Es la receta original de hoy. Sí. Todas. Oh, la pasola rica, se pasó. Esquisita. Yo le quiero agradecer. Aquí con la Susi estamos felices. Guatita llena, corazón contento. Y nada, pues le agradezco porque nos ha mostrado esto. Porque muchas veces pasé por afuera de la chiquita y nunca había, me había dado la posibilidad de entrar. Y el día que estoy aquí le aseguro que voy a volver. Ay, muchas gracias. Así que gracias. Gracias. Increíble. Y lo mejor que tiene esta comida es que de verdad tiene ese gustito a casero. Sí. No esta cosa industrializada. No, esto llega la señora, te tira el pastito arriba de la cazuela. Así a gusto. Es como estar en la casa, ¿no? Sí. Pero ya hemos terminado esta jornada. Sí. Así que Susi... Ahora voy a descansar. Nos vamos al hotel. No, no me voy a ir al hotel. No, no me voy a ir al hotel. ¿Cómo? No, porque yo me tengo que quedar en el camión, tengo que cuidar mi carga. No, no me voy a... ¿Cómo te vas a quedar toda la noche en el camión? No, no. Pero si es lo que yo hago, yo duermo en el camión, yo cocino en el camión, todo, todo. No puedo, ¿no? ¿Y dónde te vas a quedar? En la primera copa que encuentro. Ahí me voy a... Me voy a estacionar ahí porque es más seguro por el tema de la carga. Y ahí duermo. Hasta mañana. Las estaciones de servicio son para Susi una suerte de segundo hogar. Es en estos lugares donde ella duerme y descansa tras un largo viaje. Esta noche ella decide quedarse aquí y quedamos de encontrarnos mañana, aquí mismo, para retomar nuestro viaje. Ya. Y aquí te quedas. ¿Cómo te preparás tú siempre? ¿Cerráis esta cortina para que no te moleste la luz? Aquí cierro esta cortina de aquí, cerramos la de acá. La otra de acá, ya. Cierro mis cortinitas ahí arriba. ¿Te falta una tela acá? Sí, bueno, falta una tela. Bueno, no hay mucho tiempo para ver televisión. ¿Y tenés que prender calefacción o nunca prendes calefacción? Prendo calefacción antes de llegar a dormir. Entonces, cuando yo llego para el motor, ya la habitación ya está abrigada. ¿Cachai? Está calentito acá. Sí. Y acá tenés las toallas. Sí. Mi otra cama. Permiso. Permiso, permiso la patudez, pero te voy a poner las patas arriba del bolso. ¡Ay! Es blandito acá. ¡Qué rico! Te pasaste. Sí, y mira, y eso que yo soy grande, pero quedo ahí perfecto en tu cama. Sí, no sé, es una cama muy cómoda. ¿De ancho? Yo soy más ancho que tú. Sí, y de alto también. Buenas noches los pastores. Nosotros nos vamos. ¡Ple! ¡Ple! Esta primera jornada ha sido intensa, no solo por la cantidad de kilómetros recorridos por la Ruta 5 Sur, sino por la diversidad de lugares visitados. En nuestro próximo bloque conoceremos el sacrificado trabajo del mimbrero y visitaremos a Gaspar, un cartero que realiza un particular oficio en la localidad de Peores Nadas. Ya son las 9 de la mañana. Estamos acá con nuestra amiga Susy, que la venimos a despertar. ¡Buenos días, su señoría! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Bien, bien! ¿Cómo le va? ¡Bien! ¿No estás desnuda, cierto? ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Ya, pues! ¡Vamos a seguir la ruta! ¡Ya, pero me tengo que ir a duchar primero! ¡Estamos! Muy bien, pero por favor, miren el modelito, ¿ah? Salió pero fresca como una lechuga. ¡Sí! ¡Vamos! Tengo que revisar el aceite, revisar el agua que esté bien. Ya. Del motor del camión. Ya. Y ahí podemos salir más tranquilos, ¿ya? ¿Y alguien te ayuda a revisar? No, no. Yo lo hago. ¿Sola? No es nada muy complicado. Ya. Ya. ¿Y las ruedas también? Una, dos. Ahí están. Sí, ahí están, ¿puviste? ¡Oh! Te basaste. Te basaste, ¿ah? Mira, los fierrerías, los cables. Oye, si se te pincha una rueda, ¿sabéis cambiarla o no? Eh, sí sé cambiarla, pero la fuerza realmente que no me da, pero igual los colegas me ayudan. ¿Te ayudan? Sí. Hay que ponerle gata igual que a los autos y yo. Sí, pero igual, pero una gata que es más para atornelaje. Sí, claro. Y la llave no es tan solo la llave, tenéis que ponerle como un fierro para poder hacer fuerza. Yo creo que todos los que tienen vehículo debiesen saber cambiar un neumático por lo menos. Ellos no se hacen nada de eso. ¡Qué vergüenza! ¿Tienes este? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos en el agua? No, está bien el agua. ¿Hasta ahí está llegando el agua? Sí, ahí está el máximo. Sí, ahí está el máximo. En el máximo, perfecto. ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Nuestra primera parada en este segundo día es un lugar que todos vemos al borde del camino cuando viajamos al sur. A 155 kilómetros de Santiago, uno se encuentra con Chimbarongo y la tradicional venta de muebles y artículos de mimbre. Hoy día nos vamos a detener porque quiero saber cómo trabaja en esta artesanía tan típica de la zona. Además, quiero hacerle un regalo sorpresa, Susy. Voy a ver unos mueblecitos de mimbre y si me gusta alguno lo chamorríe al camión. Ya, Susy. Vamos. Estamos en Chimbarongo. Vamos, Coco. Siempre que uno pasa por la carretera se encuentra con estos estantes, estos puestos, estos talleres donde ofrecen los productos de mimbre tan típicos. ¿Cómo los tejerán? ¡Mira qué bonito! ¡Mira! De verdad hay que ser un artista para poder tejer estos muebles de mimbre. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¡Oiga qué bonito! ¡Qué bonito todo esto del mimbre! Aquí estamos instalados nosotros. Pero yo quiero que me cuente todo cómo se hace, cómo se teje, que me muestre el proceso de cómo... Quiere aprenderte. Sí, quiero ver. Tiro la cuchilla. A ver, pachuta. Se trabaja con cuchilla bien... No me diga que palito por palito. Sí. ¿Qué tipo de palito es? Este es el mimbre. Este es el mimbre. Este es el mimbre. Para aquellos que no saben, el mimbre es un tipo de arbusto de la familia de los sauces muy ligero y resistente. Se cosecha entre los meses de junio y septiembre en la zona central de Chile. Y el mimbre, por ejemplo, este cocido, tiene otro proceso. Con cáscara lo meten a fondo, sí, unos fondos de agua caliente. Hay distintos tipos de mimbre, entonces. Claro. Y le da color el color almendra, el color chocolate. Y este color, chocolate. Ah, o sea, no es que se tiñan los mimbres, sino que son originalmente de estos colores. Sí, pero es el mimbre cocido, con agua caliente. En unos fondos se le aplica alto fuego. Mire, eh. Y dan estos colores. Este diván lo está haciendo usted. Claro. Pero, a ver, ¿cuánto cuesta un diván así? Depende del porte, pero promedio 180. ¿180 lo quita? Sí. ¿Pero esto cuánto se demora en hacerlo? No, dos semanas. ¿Dos semanas? 15 días, sí. Mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Qué está haciendo usted, maestro, por acá? Esta es una mesa, puff. Ay, 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 ay. Sirve de asiento o también de mesita? ¿De asiento y mesa? Claro. Está todo armado con mimbre, madera. Se hace tanto en fierro como en madera. Mire qué bonito. ¿Preteger? Pero es que hay que tener arte para esto. ¿Hace cuántos años aprendió este oficio? Yo llevo más de 20 años. ¿Más de 20 años? ¿Quién se lo enseñó a usted? Esto viene de, es que como es la zona, la zona del miembro, y tenía que aprenderla, sí o sí. No era cosa de querer. Había que aprenderla. Después me fui al campo, pero normalmente estoy acá en el, en esto. Aquí la cortamos. Oiga, maestro, ¿y había que aprenderlo porque es una manera de ganarse la vida? Claro, acá, años atrás era una manera de ganarse la vida. No era un corto. Era sí o sí, eran nuestros padres, lo dejaban esto como legado, entonces había que seguirlo. ¿Pero qué pasa con el negocio del mimbre? ¿Es bueno hoy día? ¿Es un buen negocio? ¿Es rentable? Hoy en día sí es rentable, es rentable. Pero años atrás no era rentable. ¿Por qué? Porque se pagaba muy poco, no era valorizado, el mueble en sí. ¿Y cómo se ha ido valorizando esto a través del tiempo? En trabajos más fines, como esto, a eso me refiero. Este es un arte, es bonito, ¿no? Llegar y decir, usted ofrece este mueble por ahí, no sé, pide 30 mil pesos, 40 mil pesos. Entonces no, no vale ese precio, pero ¿no saben qué? Dos días de esfuerzo. Dos días de trabajo, hacerse tiras las manos, mojarse las manos a las 8 de la mañana, entonces eso no lo entiende la gente. El agua está congelada y uno tiene que llegar a mojarse las manitos y ahí vamos tejiendo y ponerlo nomás, a ganarse el pan. A ganarse el pan, tiene toda una razón. ¿Por qué en Chimbarongo es tan conocido el mimbre? ¿Por qué esta es la zona donde se da el mimbre? Esta es la zona donde se da el mimbre. Acá empezó como bruto, en canales, arriba de orillas de sequía, pero ya ahora se planta, ahora se elabora el mimbre. Perfecto. Se planta, se limpia, se le echa el líquido, se corta, se pela, entonces es todo un proceso. ¿Qué proceso del mimbre vamos a ver por acá atrás? A ver. Permiso, ah. Y nosotros veníamos a comprar y nos terminaron enseñando. Mira qué bonito. Yo les mostré aquí cómo se está el mimbre. Ya. Este es el mimbre, ¿eh? Así les llega el mimbre a ustedes. Y así lo compramos. Ya, o sea, le hacís tres caladitos. Claro. Y ahí, con el partidor. Lo hacemos así, ¿eh? Toma. Un partidor de madera, lo hacemos así, ya sea de a cuatro o de a tres, en esta ocasión es de a tres. Lo cuida en la caleta. Se moja. Agüita. ¿Y para qué se va mojando? Porque seco no lo voy a trabajar. Perfecto. Ah, perfecto. Seco no lo voy a trabajar. Nunca seco. Nosotros trabajamos siempre invierno mojado, las manos siempre están mojadas. Invierno, verano. ¿Harto sacrificado el trabajo en mimbre entonces? Sí, sí. La maito queda menos durita, pero se acostumbra uno. Mira. Toque eso. Así se hace. Aquí yo le subo, le bajo el filo. Si te quiere más delgadita, la quiere más gruesa, ese. ¿Y con esto después teje? Sí. O sea, todo lo que has hecho es para sacar una pura tira. Sí. Por eso usted me dice que de esas varillas que muebles hago, no hago nada. Nada. Imagínese aquí cuántas varillas hay, mira. Ahí tengo una varilla, imagínese. Y con esto yo no teje nada, tejo así un poquito lo que hay adentro. Como pueden apreciar, el trabajo que hay detrás de estos muebles de mimbre requiere mucha técnica y paciencia. Así que si viene por estos lados, le aconsejo que ni se le ocurra pedir descuento, porque lo van a mirar muy mal. Ya, pues yo me llevo este gorrito. ¿Cuánto vale este revistero? Eh, nueve mil pesos. ¿Nueve lucas? Sí. Muy barato. Muy barato. Muy barato. Este es diseño exclusivo barato. Mire, eh, está bien bonito. Ya está. Yo quiero este. Me llevo este. ¡Hasta luego, ah! ¡Muchas gracias! Este revistero, tan re bonito modelo exclusivo, como me dijo el caballero, se lo compré a a mi amiga Susy, que ha sido tan gentil en acompañarnos en toda esta ruta. ¡Susy! ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? Mira este revistero. ¡Ah, qué lindo! ¿Sí? Sí, muy lindo. Es para ti. Ah, ¿en serio? Pero obvio. ¿Qué pasa? Tome para su casa. Muchas gracias. Te pasaste, está muy lindo. ¿Te gustó? Muy lindo, muy lindo. Muy bien. Retomamos la ruta 5 Sur, y tras ver nuestro mapa rutero, nos encontramos con otra localidad con nombre curioso. Peor es nada. Antes de ingresar a este lugar, vemos si podemos pasar con el camión, para que no quedemos atrapados nuevamente como en Sal Si Puedes. ¿Don Luis? ¿Vamos a entrar a peor es nada ahora? ¿Cree usted que podamos dar la vuelta en el camión? No, no pueden entrar a peor es nada. ¿No? No, no hay ni... ¿No da la calle como para dar la vuelta? No. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Por qué no dejamos el camión acá? Que quiero conocer igual peor es nada, entonces... Y vamos acá al laván con Don Luis. ¿Ya? Vamos. Cambiamos de vehículo y con Luchito, nuestro chofer, nos dirigimos a ver qué encontramos en peor es nada. ¿Viste? Por acá, por acá no podrías haber metido tu camión. No, no podrías. No, imposible. Después, ¿cómo te dais vuelta? Peor es nada, pertenece a la comuna de Chimbarongo y está a 165 kilómetros al sur de Santiago. Tiene una sola calle de 600 metros de largo y la mayoría de sus habitantes tiene sus casas al costado de este camino. Eso es todo el pueblo, lo que no significa que no tenga atractivos y una buena historia. ¿Qué anda vendiendo? Lechuga, zanahoria, tomate, plátano, pata. Muy buenas tardes. Gracias. En peor es nada conocemos a Gaspar, quien vive en esta localidad hace 48 años y tiene dos trabajos bien particulares. Don Gaspar, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Gusto de conocerlo. Igualmente. Oiga, mi amiga Susy. Hola. Hola, ¿cómo le va? María. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Yo con Susy ando recorriendo aquí la ruta del sur de Chile. Qué bien. Y pasamos a peor es nada porque me dijeron que aquí pasan cosas o no pasan cosas. Sí, aquí es tranquilo, peor es nada. Es bonito, tranquilo. Acostumbrado a vivir aquí en peor es nada. Sí. Y cuéntame un poco de qué vives tú, cuál es tu oficio, tu actividad. Yo soy hombre de campo. Ya. Adelante. Pasemos. Claro. Trabajamos en el tabaco. ¿En el tabaco? Sí. Pero acá solo tenemos los hornos del tabaco, esos hornos grandes ahí. ¿Los hornos del tabaco? Sí, esos que están ahí. Yo jamás en la vida he visto una hoja de tabaco. Y eso que no fumo, ahora la vamos a conocer. Claro, llega todo verde. Se prepara acá. Y se lleva al horno a secar. Pero esto es un horno. Sí. Me hace que era como una casa. Uy, me da miedo quedarme encerrado acá. No digas. Aquí se colocan las cuelgas de la estufa. Perfect. Ya, pero se ponen las cuelgas verdes. Verdes. Perfecto. Y son como mil cuelgas. Mil cuelgas. En este horno traen mil cuelgas. ¿Y cómo son los hornos? Afuera están los quemadores. Ya. Por estos tubos llega el calor. Y se seca. En ocho días se envuelve el secado del tabaco verde. Es como una gran estufa en el fondo. Correcto. Por ahí sale la llama y adentro se van calentando. En esta zona cerca de un 40% de la gente se dedica a este cultivo. Ya que su clima sin heladas favorece el desarrollo de esta planta. ¿Cuánto vale, por ejemplo, una cuelga como la que usted me mostró recién? No sabría decirle cuánto vale una cuelga, pero el fardo, allá en el chile de tabaco, lo clasifica y le compran según la calidad que uno lleve. Ya. Ellos la clasifican ahí. ¿Y un fardo de primera? Debe estar costando unos ochenta, cien lucas. ¿Ochenta, cien lucas? Ahí en esta prensa se hacen los fardos. En este momento aquí hay un fardo de molido. De molido. ¿Cómo un fardo de molido? Sí. De uno de estos molidos, sí. Aquí se va. Es que ya se está terminando. O sea, se vende todo. Se vende la hoja de primera, se vende el molido, se vende todo. Sí. Ya, perfecto. Ahí está el fardo, ahí sale cuadradero. Ah, toda la razón. Hay mucha gente como usted que hace este tipo de actividad acá en Peor es Nada, ¿no? En Peor es Nada, la platina, el rincón, todos estos sectores de acá aledaños a Peor es Nada. Este sector, entonces, la gente vive más de esto por acá. Claro, sí. ¿En qué época se siembra? ¿Cuándo se cosecha y cuándo se seca? Claro, sí. Se siembra en las pequeñas… En noviembre. Ahí, espérate un poquito. Resulta que… ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya caché quien manda acá. Ja, 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 ja. Según me cuenta Gaspar, el trabajo más pesado es en los meses de la cosecha que se realiza en marzo, abril y mayo. Luego vienen las labores que hemos visto de secado, selección y confección de los fardos. Pero me dijeron que usted también se dedicaba al mundo de las cartas. Justamente. Es cartero. También reparto las cartas de la comunidad, sí. Buen negocio, ¿no? No es rentable, pero a mí me gusta conocer a la gente, compartir con la gente y prestarles el servicio por una moneda, digamos. ¿Cuántas cartas te llegaron más o menos, Gaspar? No son muchas. Ella me tenía por aquí la mochila preparadita. Aquí está la mochila. A ver. ¿Y aquí llevan todas las cartas? Sí. Me demandan también maritas para las monedas. ¿Pero cuánto es una propina? ¿100 pesos? 50 pesos y 100 pesos. Sí. A 100. Sí. Eso es lo que la gente aporta. 50, 100 pesos. Susi, ¿nos esperáis acá? Sí. ¿Sí? No te puedo... No creo que aquí arriba el canasto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú te quedas con la señora separando el tabaco? Vamos. Eso. Ofrézcale un cafecito a mi amiga Susi. Claro, quizás no es tanta la plata que se gana, pero también te permite estar en contacto con la gente. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo que te gusta, lo social. Lo social, conversar, echar la talla. Y te molesta mucho por el nombre del pueblo, ¿no? Sí, algunos echan su talla, pero algunos ya están acostumbrados. ¿Y por qué es peor en nada? Peor en nada. Resulta que todo esto era de una familia Sánchez-Chegaray. ¿Ya? Eran varios hermanos hombres y una pura dama, una pura mujer. Perfecto. Y se repartieron estas tierras. Y la mujer, doña Eulalia Sánchez-Chegaray, toca la parte más pequeña. ¡Ja, ja, ja! Y ella dice, bueno, entre consuelos estamos buenos, peor en nada. ¡Ja, ja, ja! Y así fue peor en nada. Y ahí quedó peor en nada. Pasemos aquí, aquí tengo unas cartitas para esta chiquilla. Ya. Vamos a dejar la yegua por acá al lado, ¿ah? Sí, aquí la vamos a dejar. Ahí sí. Muy bien. ¿No la roban, cierto? No, aquí nadie roba nada. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ha llegado cartas! Sí. Aquí estamos buscando... Sí, pero trae puras cuentas o trae alguna buena noticia. No, si tengo algo bueno aquí para esta chiquilla, ¿eso es suya? No, eso no va. Mejor que no, menos cuentas así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tome. Ya, no hay más. Sí. ¿Y estos son para el vecino del frente? Sí, sí. ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao, que le vaya bien! ¡Hacia la población alborada vamos allá! ¿Población cuánto? ¡Alborada! Oiga, ¿son como cuántas las personas que viven acá en peor en nada? Entre 500 y 700 personas. ¿La gente se sigue comunicando a través de cartas o ya son puras cuentas nomás? Son puras cuentas, casi puras cuentas. O sea, ya la cosa romántica de mandarle una carta a la borde de tu vida ya no existe. Ya no existe. Ahora son los teléfonos que cumplen esa función. Oiga, ¿y usted empezó cuando existía ese romanticismo? Sí, hace años yo que ya reparto las cartas. Sí, me acuerdo haber traído algunas cartas de amor. Incluso algunas que algunos me las compartieron por ahí. Me contaron cosas también. ¿En serio? Sí, que estaban enamorados. Por un momento pensé que el oficio de los carteros ya no existía. Pero acá en peor en nada hay alguien que lo hace y ve en él una forma de ayudar a sus vecinos. Nos despedimos de Gaspar y su familia. Se acaba este segundo día. Nos pilla la noche. Vamos a descansar y mañana seguimos viaje hacia nuestro último destino. Cumpeo. La tierra de Condorito. Hoy es nuestro último día de viaje y queremos conocer Cumpeo. Pequeña localidad de la comuna de Río Claro, ubicada en la séptima región. Este es el único pueblo real que Pepo, el creador de Condorito, incluyó en sus tiras cómicas. En Cumpeo y Pelotillehue se desarrollan las historias del pajarraco más famoso de Latinoamérica. Quien junto a sus amigos han hecho reír a generaciones y generaciones de chilenos hasta el día de hoy. Mira, mira, estoy leyendo el Condorito. Mira este chiste, yo te lo voy a leer. Está Doña Treme Bunda, está la yaguita y está Condorito. Entonces Doña Treme dice, vivo siendo esclava de las dietas. Esta sociedad es muy exigente con las mujeres de curvas generosas como yo, dice Doña Treme. Y la yaguita le responde, pero mamá si no eres talla tan grande, no te amargues. ¿Cierto Condorito? Condorito dice, sí suegrita, usted se nota que es talla L. Y Doña Treme, ¿lo dice en serio pajarraco? ¿Solo talla L? Sí, L de elefante. Eso era lo bueno del Condorito. Y yo me pregunto, ¿en Cumpeo existirán todos estos personajes? La Doña Treme, la yaguita, tendrán que estar por ahí. Sí, vamos a tener que buscar en alguna parte, el Condorito, el Coné, el Pepe Cortisona. Sería notable poder encontrar alguno por ahí. Bueno, vamos a llegar allá y vamos a recorrer a él que encontramos. Ya. Si viene desde Santiago por la Ruta 5 Sur y quiere visitar Cumpeo, hay que ingresar a la altura del kilómetro 223 por el camino señalizado en dirección a la cordillera. Mira, restaurante El Pollo Farsante. ¿Todo había pasado antes acá? No, no había pasado, pero me llamó la atención por el nombre. Antes era como una picada de camionero, pero ahora se fue como cambiando un poco rura. Bueno, ahora vamos a conocer la historia. Ya, ya. Ya, vamos. El Pollo Farsante. Fonola llegó de París y el muy ingrato se olvidó de ti y de mí. Solo trajo cinco regalos. Pero si somos cinco, yo, tú, el Comegato, Cabellos de Ángel y Don Chuma. ¿De acá sigue? Sí, pero lo que le trajo fue cinco pagues tan puro en el pelo. ¡Oh, qué fome! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Flop! Acá dice La Ruta de Condorito. Está auspiciado por la Ilustre Municipalidad de Río Claro y por FOSIS del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay todo un cuento con La Ruta de Condorito. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, mucho gusto. Susy. ¿Qué tal? André. Bienvenido al Pollo Farsante. Oiga, ¿y aquí usted hace cuántos años que tiene este restaurante? El Pollo Farsante está del dos mil, del dos mil diez. ¿Y allí en Cumpeo existirán estos personajes? ¿Habrá un huevo duro? ¿Habrá una yayita? Yo pienso que sí. Bueno, yayitas hay muchas. ¿Sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Yayitas hay muchas. Obvio. Huevo duro también yo creo. Y... Y Gargante Lata... Bastante. Bastante. El sonidista. Sí, bueno, todo el mundo. Le decimos Gargante Lata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y me puede mostrar cuál es la especialidad del Pollo Farsante? Bueno, la especialidad... ¡Pollo debe ser! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, ¿la gente de Cumpeo se siente identificada con Condorito? Eh... Ahora sí, yo pienso que... Yo pienso que... Yo pienso que la gente está tomándole el peso y respetando a la gente que... Porque primero, digamos, era... No estaba muy conforme. ¡Ah! Porque gente... Es un pueblo maravilloso. Y por eso, digamos, quieren mantener sus tradiciones. A partir del año 2010, la Municipalidad de Río Claro crea la Ruta de Condorito con el objetivo de fomentar el turismo en la zona. El inicio de esta ruta comienza aquí, en el Pollo Farsante. Ya, ¿qué vamos a preparar ahora? Vamos a preparar el plato que es el Pollo Farsante. Puntualmente el pollo. ¡Qué rico el pinito! Le pusimos... Y falta lo más importante que el... El vino... El vino blanco. ¿Y qué tiene este Pollo Farsante? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué le echas? Ese pollo va a estar combinado con un marisco que ya está en el horno ya. Está preparado con ajo, orégano y sal. Perfecto. Pero lo más importante es poner tú que el vino después del farsante... Un toque de vino blanco que tiene que ser de tu gusto. ¿Cuánto vino le pongo? Esa es la idea, po. Que tú... Yo creo que ahí y para acá... Eso. Estamos. De ahí estamos. Ya. La Susi se ríe de mí. Con horno de barro. Bueno, todo se maneja acá en horno de barro. El pan amasado también lo tenemos acá. Y mira la leñita. Mírala. No, está espectacular. Lo pusimos esto en la rutina diaria. Ahí está el pancito leudado ya y ahí está... El pan. Hay que esperar a que se dore. Ah, qué rico. Y los aromas... Por eso te digo, estos son los aromas que la gente... Uno tiene que invitar a disfrutar a la gente. De este tipo de... 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 De ideas. Y a compartir porque en el fondo... Tenemos un espacio bien bonito pero todos terminamos en este... En este espacio de tierra, al lado de los hornos. Obvio. Compartiendo hemos estado... Han venido personalidades... Importantes. Del deporte. Política. Saquemos el pollito y ya está listo. Bandejita de marisco, mira. Lo voy a poner en la barrilla y preparamos el plato ahí. Ah, ya. Después. La margarita que se trae con un plato para prepararlo ahí. Ahí. El pollo y los mariscos. Charán. Parezco cirujano con estos guantes. Así es. Vamos a proceder. Ja, 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 ja. Sí. Muy bien. Ahí. Ya. Y ahora le ponemos el marisco. El chorro marisco. El chorrito marisco. Una mitad de limón me falta, señora Virginia. Y déjala. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya. Y ese sería entonces... El pollo farsante. El plato del pollo farsante. Charán. Pasemos a la mesa. Oh, pancito maceo. Recién sacaolones. Muy bien. Muy bien. Rico. Calentito. Ja, 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 ja. Mira. Mira, Susi. Mira, Susi. Mira. Échate una mira acá. Ponle bueno. Espérate. Vamos a mezclar entonces un poquitito de pollo. Un par de choritos. Ah. Ah. Ahí. Limón. Oh, qué buena combinación. Esa es la combinación perfecta. Esa es la combinación perfecta. Esa es la combinación perfecta. Bueno, ¿no? Salud. Por el pollo farsante. Sí. Retomamos la ruta de Condorito en dirección a Cumpeo, que está ubicado a tan solo 10 minutos del pollo farsante. Mientras, aprovecho de conversar con Susi, quien me cuenta detalles sobre la relación con sus padres. Susi, tú me decías que era tu papá el que de alguna forma te había transmitido toda esta pasión por los camiones. Sí. Sí, mi papá. Mi papá, él fue el que me enseñó. Él me enseñó a manejar y todo el cuento. Me decía que sí, pues sí se podía. Sí se podía. Yo uno siempre como con un poco de miedo y él decía, no, sí, tenés que hacerlo nomás. Y se ponía como cara de enojón así, entonces uno como que de repente le tenía como miedo, así no aprendía. Así, bueno, igual a mí siempre me gustó. Pero, ¿y tu mamá? ¿Tu mamá qué te decía? Mi mamá, mi mamá era, no, mi mamá no decía nada. Mi mamá siempre, es que lo que pasa es que yo siempre anduve como bien al lado de mi papá. Entonces él decía que era yo como muy marimacho porque andaba, andaba bien los camiones. De hecho, cuando estábamos en los valles, en la parcela, mi papá me enseñó hasta manejar el tractor, pues. ¿Todo? Sí, pues entonces, pero mi mamá no decía nada, mi mamá era muy bacán. ¿No lo encontraba poco femenino? No, no lo encontraba poco femenino porque ella también fue muy trabajadora y ella también manejaba. Perfecto. Llegamos a Cumpeo. Mira, ahí en la plaza está Condorito. Hay una estatua de Condorito y ahí hay un letrero que dice, Cumpeo, la ruta de Condorito. O sea, está toda como la ciudad empoderada con el tema. Esta es la calle Maximiliano Gatica y está la hallita y el huevo duro. No. Doña Tremebunda. Permisito. Las más bellas flores están en florería Doña Tremebunda. ¿Cómo está? Bien. Hola, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está usted? ¿Quién es usted? Garganta lata. No. Lo caché. La verdad que ando con harta fea. Oiga, ¿usted es la famosa Doña Tremebunda de acá de Cumpeo? Yo soy Doña Tremebunda. Sí, Doña Tremebunda. ¿Y en qué se parece a Doña Tremebunda usted? Yo, bueno, cuando me pongo la peluca nomás. ¿Sí? Ahí me parezco con la peluca nomás porque lo demás no tengo nada. Aquí está la foto con Condorito, Doña Treme. ¿Usted es Don Chuma? Don Chuma, justamente. Ah, ¿usted es Don Chuma? Obviamente. ¿Y se pone el bigote? Es que ando afeitado en este momento, perdón. Ya me crece, ya. Ya le crece. ¿Y por qué me dijo usted que usaba peluca? Porque cuando me... me caturizo con Doña Tremebunda... No me diga que usted se viste como Doña Tremebunda. Sí. Tráiganme la peluca, póngase la peluca. ¡Quiero verla con peluca! ¡Quiero verla con peluca! Oiga, ¿y también se hacen los bigotes de Doña Tremebunda? No, eso no me lo he hecho. ¿No? No, es que me falta mucha. ¿Y se pone rellenitos también o no? No, natural nomás. No, pero maravilloso. ¿Y qué? ¿Y después se caricaturizan? ¿Y qué hacen? ¿Alguna representación acá? Sí, pues. Pero me quedó chueca. A ver, déjame probarme la peluca entonces para ver qué tan incómoda es. A ver, es como... Voy a parecer soldadito valiente y eso sí. Me voy a ver. ¡Súper bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Shh! ¿Qué tal una foto con la peluca de Doña Tremebunda? ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me parezco a Jimán! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, pero aquí dice Yayita estilo. ¿Ah? Celular, pal sur, parcela. Siga derechito. Para allá tiene que estar entonces la Yayita. ¡Vámonos para allá! Mientras busco la peluquería Yayita estilo, me doy cuenta que todos los locales del centro de Cumpeo están tematizados con la historieta de Condorito. Veo la Farmacia Sin Remedio, Pepe Cortisona, que obviamente le da su nombre a un gimnasio. ¿Qué otro podría ser? Yayita estilo. No, pero esto es como la mansión de Condorito, mira. Reflautas. Ya que no está Yayita, yo atenderé a estas turistas. El picarón. Vamos. Parece que no. Allá viene alguien. ¡Allá viene la Yayita! ¡Tremenda la Yayita! Tiene un gusto conocerte. Igual. Mucho gusto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Yayita? Sí, Yayita. ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo. Oiga, y con su centro de eventos Yayita Style y todo. De todas maneras, aquí hay que hacer muchas cosas para poder mantenerse ocupado y disfrutar por lo tanto. ¿Pero ahora estás caracterizada de Yayita o así te vistes tú? No, yo estoy dando siempre. ¡Ah! Tú tienes la actitud de Yayita en el cuerpo entonces. Todas las mujeres tenemos la Yayita. ¿Y algún Condorito? Muchos. ¿Muchos? Uno. Uno solo. Uno solo. Muy bien. Uno solo se lleva en el alma. Sí, claro. Los demás son todos bebés cortes solos. Muy bien. Aquí trabaja la Yayita. Ay, que llegaron clientas. Hola, buen día. Hola, vengo acá. Me peines, por favor. Sí, claro. Adelante, por favor. Salón de belleza Yayita Style. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Oiga, ¿y la va a peinar la Yayita? Sí. 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 Este es mi lugar de trabajo habitualmente. Ya. Y si no estoy aquí, estoy en algún evento o haciendo vía social. Ah, también. Muy bien. ¿Y te subió la clientela desde que rebautizaste este local como Yayita Style? Sí, sí. Sí. Sobre todo, turistas que vienen a conocer este lugar. Y bueno, yo aprovecho de mostrarles lo encantador que es vivir acá en el campo. ¿Es tan encantador vivir en Cunpeo? Sí, exquisito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en especial? Mucho más rico que vivir en Curicó. ¡Ah! Yo lo único que siempre le pido a los turistas cuando vienen, que piensen que esta es la tierra del condorito y por lo tanto el condorito se mandaba puros condoros. Sí. Entonces, que disculpen los condoros que aquí sucede porque somos así, pues somos auténticos. Y que vengan con la actitud de sacarse el estrés de Santiago. Y que modifiquen su forma de vivir. Aquí todo es relajado. Todo es simple. Todo es como es nomás. Me gusta la vida de campo. Me gusta el sosiego. Me gusta también desarrollar ideas que las puedo hacer acá. Tengo el espacio apropiado. ¿Eras de Santiago? Santiago de Ñuñoz. Y sería, yo te pregunto, ¿Santiaguina o Cumpeina? No, Cumpeina. 100%. ¡Perfecto! Es raro encontrar personas que dejan la capital para irse a vivir a un pueblo pequeño como este. Pero parece que Cumpeo tiene más sorpresas. Regreso nuevamente al centro para juntarme con José Miguel. También conocido como Don Chuma. Porque me contaron que tiene una gran historia. ¿Aquí dónde estamos llegando? Estamos llegando a la radio ya. Estamos un ratito más. Tenemos que estar a la una. Empiezo el programa Revolviendo la Hoya. Revolviendo la Hoya con Don Chuma. Revolviendo la Hoya. Cocinamos. Esperamos. Damos informaciones. Oye, José Miguel. ¿Tienes problemas de visión? Yo estoy casi ciego, la verdad. Casi ciego. Veo menos de un metro. Treinta, cuarenta centímetros. O sea, si ahora a mí... ¿Me ves...? No le veo la cara clara. Le veo solamente como una silueta de su cara. No me dan trabajo porque como estoy casi ciego... ¿Y qué va a hacer usted, José Miguel? ¿En qué puede trabajar? Entonces, para uno es discriminante sentirse sin poder trabajar. Usted sabe que... Uno dice, voy a trabajar y una gran cosa para una persona discapacitada. José Miguel trabaja como animador y radiocontrolador de su propio programa, Revolviendo la Hoya de Radio Nueva Cumpeo. Es realmente notable como José Miguel se las ha arreglado para que su ceguera casi total no sea una limitante en su vida. Esta es la única radio que hay en Chile donde trabaja gente discapacitada. A nivel del país es la única. Aquí trabaja gente que es sorda, gente que no vidente, gente que anda en silla de ruedas, gente que tiene discapacidad mental. Y se integren, ellos se sienten pero grandes en un país lleno de discriminaciones. Y ahora son gente inútil. ¿Tú te sientes útil? Yo me siento el rey de la vida porque la verdad es que yo no veía nada, nadie me daba trapo, nadie me tomaba en cuenta. Ahora comunico, le comunico a la gente los problemas que existen, las necesidades que existen, buscamos soluciones, ayudamos a la gente. Me siento querido, me siento respetado, me siento un rey. ¿De qué se trata tu programa? El programa se llama Revolviendo la Olla. Revolviendo la Olla. Cuando uno Revolviendo la Olla le pone un poquito de todo, una pizca de humor, una pizca de información, una pizca de alegría, de todo eso. Oye, que cocinante. Y perdona, pero vuelvo a hacerte la misma pregunta. Para poder controlar, tú tienes que ver, ver qué canción hay. ¿Cómo lo haces ahí? No sé, miren, las ganas de hacer las cosas son tan grandes que las cosas salen solas después. La gente a veces me dice, no importa. Mira, José Miguel, buscame un tema de los charbolos macos. Pero si no, lo contrae cualquier tema que tú quieras. Que no es bonito. Porque saben que no lo voy a encontrar. Y si lo encuentro, oye, andaba con suerte José Miguel, encontró la música. A ver, veamos cómo contrae el aire. Aquí voy a ver primero la música. Va. Voy a buscar los basques. Los basques. Vamos a ver si aparecen. Aquí te voy a buscar la extraera. No veo nada, po. Ahí está. Los. L. L. O. Y acá la S. Ahí está. Los. Aquí como veo un poco se me pierde la flechita. Ahí está. Ahí está la flecha. Sí, y tenías el tiempo de una canción no más para poder... Claro, es que mientras que yo estoy buscando está saliendo una canción al aire. Perfecto. Entonces tengo valor de tres minutos. Nosotros somos tres personas que no tenemos discapacidad. Pero tenemos la... Todos nos dicen aquí que somos una persona, somos personas que la verdad aportamos mucho en la comunidad. Por ejemplo, nosotros está Raúl, está Renan y estoy yo que no tenemos discapacidad. Pero nosotros no recibimos un sueldo. Acá nosotros... Lo único sueldo que recibimos es la gente que nos llama y que nos da las felicitaciones por estar apoyando esta noble causa. Y aquí... ¿Dónde están los vasques? Ahí quito. Al ladito. ¿Está cargado? Sí. Al lado ya para acá. Al lado acá. Mira, aquí mismo yo saco el aire, ¿no? Yo pasé las playas de memoria. Calcó los volúmenes ahí. Bajo esto. Uy, la gente ya me está escuchando la casa, ¿no es? Ahí marca los balances. Que nos sature. Y ahí estamos volando, ¿no es? Le puedo dar un poquito más. ¿Casta? Ahí estamos. Bueno, y la gente que está escuchando la casa no va a entender nada. ¿Qué casta? ¿Qué estoy haciendo? Mira, la verdad, las cosas que estamos haciendo, el trabajo que habitualmente hacemos, ya comenzamos recolviendo la olla con todos los problemas de siempre, que me equivoco en un tema, que me falta otro. Tengo programados los vasques. Se me había perdido la canción, pero me la buscaron. Pero es típico eso. Pero le mandamos saludos a usted que está en la casa, comenzando un nuevo programa, ya recolviendo la olla, que es el 103.3. Hoy día tenemos altas informaciones, ¿ah? Uno a veces se queja de lleno, ¿eh? Uno se queja de lleno. Y cuando uno puede ver a gente como tú, cuando uno puede sentir tanta pasión en el trabajo como la que sientes tú por lo que haces, quiero decirte que tú eres una persona admirable. Realmente, ojalá todas las personas que tienen una capacidad distinta pudiesen tener esa fuerza que tú acabas de transmitir en estos pocos minutos que te hemos conocido. De verdad, me siento súper orgulloso de estar hoy día acá y de poder compartir algunos minutos contigo y tu bonito trabajo. Creo que tenés muy merecido el premio del mejor locutor de Chile. Ahí están, ahí están los premios. En reconocimiento a José Miguel Castro. Tu esfuerzo y perseverancia son un ejemplo para todos quienes trabajan en medio de comunicación. Rodrigo Galilea Vidal, Intendente de la Región del Maule. Y tiene toda la razón el Intendente y toda la gente que te premio. Es por el esfuerzo, mira este. Su Excelencia, el Presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera Echeñique, otorga este galvano en agradecimiento a su contribución a su región y al país. Mira, este premio está el Presidente. Si no es por la radio, por Don Chuma, nunca me han dado pega. Pero ahora yo integro a todos los discapacitados. Yo podría tener una radio para personas sanas, para competir con otros medios. No, yo tengo una radio con personas con discapacidad, para que los integremos al mundo y los sintamos útiles y nos mostremos a la gente que somos capaces de hacer cosas bonitas. Se te va a terminar el tema. Sí, con lo que siempre me pasa. Amigo mío, que le vaya bien. Tú vítese mucho. Gracias. Éxito, éxito en todo. Éxito lo tenemos ustedes, lo sabemos nosotros, aquí que los viene una vez a esta comuna. Para terminar nuestra visita a Cumpeo, nos encontramos con todos los personajes creados por Pep. Restaurante, de aquí no sale, con la yaygita. No me... Y estos caballos... ¿Será el caballo? ¿Será mandíbula? Claro. ¡Permiso! Ah, pero mire, ¿con quién me encuentro acá? Pues le crecieron los bigotes a don Chuma. Así es la vida, como está ahí, estamos tomando un chaguito aquí. Un chaguito, ¿cómo le va, doña Treme? Estoy tomando un navegado aquí en el tufo. ¡Llegó! ¡Llegó! ¡El más esperado de la casa! ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Llegaste con tu condorito, boyayita? Claro, él también. ¡Ja, ja, ja! Ahora se porta bien. Toda la vida, sí. Ahora se porta bien. Siempre. Siempre se termina cortando bien. Se puso en la buena. Se puso en la buena. Mucho gusto, condorito, ¿ah? Mucho gusto conocerlo. Mucho gusto conocerlo. Pero lo principal, lo más bonito de todo esto es que todos los cumpeinos de alguna manera han visto en la recreación de estos personajes una forma también de ganarse la vida. Como ustedes, como todos en el fondo. Aquí en el bar El Tufo, entonces, nosotros terminamos esta ruta por el sur. Hacemos un saludo entonces por Condorito, por Cumpeo y por Don Pepo, el creador de esta tremenda historieta. Que en paz descanse. ¡Salud! 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 Llamo, Susy. Llegamos al final. Aquí se nos termina lo bueno. Yo creo que me llevo unos dos kilitos de más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo lo pasaste tú? Bien, súper bien. Súper bien. Feliz, feliz de haber... Bonita la experiencia de haberte llevado a lugares que yo también no conocía. Y que me he llegado acá igual. Feliz. Feliz del reporte. Te lo agradezco. Que siga la fiesta, que siga la vida. Sí. Y vaya con su familia ahora. Muchas gracias. Que lo esperan. Cuídate. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Éxito. Gracias. Gracias por dejarnos conocerte. Gracias. Cuídate. Chao. Que te vaya bien en la ruta. Chao. 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 Ha sido un viaje largo. Hemos recorrido cerca de 300 kilómetros, disfrutando de las mejores picadas de la carretera. Conociendo las historias y personajes detrás de lugares que siempre quise conocer. Todo en compañía de una gran mujer que no se achica con nada. Y si andando por la carretera se cruza con un camión decorado con Mickey, ya sabe quién va al volante. Chao.